Yeah, especial dedicación, a la zona mi gente de los ochenta De los pies, de salas grandes y de cuatro pelis no más De picar en los portales y echar a correr las bromas No palizas grabadas en móvil, de eso ni existía Y el único hobby heavy era gritarle a un policía No estaba mal, gente del skate, éramos veinte Y de repente Rambla, Cornella, parece una corriente De los de las cintas y los raros de las pintas Los que fuimos dos o tres en clase y luego raza extinta De los poemas en papel, de lágrimas corridos Bien, se ha declarado por amor, por SMS, cutre Los de qué tal está David, no, no ha llegado Los de vale, luego llamo de nuevo Y haber colgado los delgados naturales Que era entonces la anorexia Los que alguna vez soñamos con tener telequinesia Los del Amstrad y el Spectrum, todo azul y sin colores Los de amiga, horas de espera mientras carga el Commodore Mi generación, los de no existe una nación Solo razón y sin razón que mueve nuestro corazón Mi generación, recuerdo de la infancia Los que hacían el recorrido sin pensar en la distancia Mi generación, los de no existe una nación Solo razón y sin razón que mueve nuestro corazón Mi generación, recuerdo de la infancia Los que hacían el recorrido sin pensar en la distancia De los abrugones, sábado mañana, el toque de Diana Y fuera de los del graffiti en la riera Por mal que oliera de hacer campana De enormes auriculares, de speedfighter en recreativos De extraescolares y collares Pioneros del pendiente, mente al basket sin chalet De la factura interminable de internet De los incrédulos chavales de principios De los que ahora muchos olvidaron sus inicios Del picio, de los cromos, las pegatas y los álbumes De lunes haciendo los gándules de radio, no de mules De public enemy, de playas con chavalas en julio Y de casters en el paraíso al son de culio De beats, de tracker y del turbo boss de hit De lo easy, de la intriga, de Twin Peaks en la retina De Sabrina y los melones en su blusa Del Dream Team de Usa y la Toyaka de Susa De Gulliver, de Oliver, de Goku Más que de Sudoku, de filosofía Stay real y keep focus De locus y de ver nombres de grupos en siglas De ver a los transformes mucho más que a Biblas Mi generación, los de no existe una nación Solo razón y sin razón que mueve nuestro corazón Mi generación, recuerdo de la infancia Los que hacían el recorrido sin pensar en la distancia Mi generación, los de no existe una nación Solo razón y sin razón que mueve nuestro corazón Mi generación, recuerdo de la infancia Los que hacían el recorrido sin pensar en la distancia Del club de los poetas a las siete notas del Prat Del funky de Mallorca donde el chino era un crack De Blackstar, de Gastar, tus cuatro duros en maquetas De agujetas, de escapar de los secretas Los de las pesetas y de casi miedo al suegro Los de cuando Michael Jackson aún era negro Y la ceja cortada del panoli de Vanilla Ice Y tecnología para críos Fisher-Price Vais de los Kunis a Tortugas Ninja y compañías Salía el de ruidos en loca academia de policía Había tardes en la calle que querías que no tuvieran fin Del cinex sin pasear las bicis del cuadrado si jeans Sin temores, surcando cielo y tierra cual los bici voladores Más de futbolín que de latín señores Más de foc, de polis, de holis con el patín que del tintín finolis Más calle que jardín siempre a mano un bol Mi generación, los de no existe una nación Solo razón y sin razón que mueve nuestro corazón Mi generación, recuerdo de la infancia los que hacían el recorrido sin pensar en la distancia Mi generación, los de no existe una nación Solo razón y sin razón que mueve nuestro corazón Mi generación, recuerdo de la infancia los que hacían el recorrido sin pensar en la distancia Yeah Mi generación, los ochentas, soy yo La gente de los duos, de los palo duos La década prodigiosa, tío Que nos ha casado en el colegio, eh Gente del big wild, sensación de vivir Yo entonces tenía un plan Como en Geekbox en Bandam Yeah Generación Ah 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 Ah